Rejuvenecer 10 años de forma placentera. Te pasas todo el año comprando cremas costosas, realizando rituales con aceites y esencias aromáticas, para poder evitar arrugas y líneas de expresión en tu piel. ¿Te gustaría saber el secreto? Es gratis, es placentero. El sexo. Sí, pero no te emociones, la cantidad de encuentros sexuales no solo va a definir cuántos años menos puedes tener, también lo hará la cantidad de orgasmos que presentes. Según estudios al llegar el clímax, un flujo de sangre riega el cerebro, aumentando el aporte de nutrientes y oxígeno a este, señala el experto David Wicks, ex jefe de psicología para la tercera edad del Hospital Real de Edimburgo. El ejercicio y el sexo van de la mano, ya que ambos te hacen expulsar sudor y este ayuda mucho a la piel, ya que tienen la habilidad de transformarse en una especie de limpieza facial. La diferencia es que el encuentro sexual es más placentero, que ir trotando por 30 minutos. El sexo además tiene otros beneficios, mejorar la capacidad respiratoria, beneficiar el sistema cardiovascular, contrarrestar la depresión y aliviar dolores. Es algunas de las maravillas que puede tener el sexo al practicarlo frecuentemente. Tener sexo no solo se notarán los beneficios en tu cara y en el resto del cuerpo, también en tu vagina ya que mejoras sus funciones de elasticidad, y previene su estrechamiento lo que la mantendrá como cuando tenías 20 años. ¿Qué esperas para considerarlo? Gracias. 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 Gracias.